El Consejo Municipal de Arauca aprobó el proyecto de la reglamentación de las plazas de mercados del municipio de Arauca. Comerciantes de las plazas, del Unión y el Centro tendrán que ordenarse. En la plenaria del Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de la reglamentación y el espacio interno de las plazas de mercado de la capital araucana. 11 votos fueron positivos para este proyecto. Y anoche, el día de ayer, en las horas de la tarde-noche, se aprobó con 11 votos positivos el proyecto por el cual reglamenta el espacio y la organización interna de las plazas de mercado del municipio de Arauca, las dos plazas de mercado del municipio de Arauca. Según el concejal ponente de este proyecto, Juan Manuel Salguero, 11 concejales que hicieron presencia votaron a favor y 4 ausentes. Esta fue la votación final. No, 11 concejales presentes y 4 concejales ausentes que por motivos personales no pudieron asistir a la votación. Sin embargo, tenían toda la intención de acompañarnos en el proyecto de acuerdo, pero se logró que fuese aprobado después de 50 años el reglamento interno de funcionamiento de las plazas de mercado. Para el líder político, este proyecto que presentó la administración municipal es para organizar a los vendedores de las dos plazas de mercado. Bueno, la clave de esto es organizar el funcionamiento interno. ¿En qué sentido? Blindar tanto al ente administrador y al comerciante como a quien asiste a las plazas de mercado a comprar los productos. Porque no es un secreto que las plazas de mercado, primero tenemos una que no funciona, porque no hay un reglamento que exija las condiciones de funcionamiento. Y tenemos una funcional que es el Cristo Rey, pero también hay una invasión del espacio público impresionante. Y sabemos que hay un derecho al trabajo, que hay que garantizar unas reubicaciones y una cantidad de cosas a aquellas personas que así lo ocupan. Pero no podemos por ello quitarle la posibilidad a las personas con discapacidad o incumplir la ley en la recuperación del espacio público para la prestación de un buen servicio que al final de la tarde favorece a quien lo comercia como a quien lo compra. Porque si usted va como una instalación, pues muy seguramente va a regresar. Pero en el desorden que en algunos días la tenemos, nunca vamos a superarnos como ciudad y la idea es organizar la ciudad y culturizarnos. No es fácil que Arauca se culturice, todas las culturizaciones generan choques, pero es el momento que empecemos a creer y a crecer en ciudad. A pensar en una ciudad organizada, limpia y que sea incluyente para todos los sectores que puedan visitar las plazas de mercado del municipio capital. En los próximos días, este acuerdo aprobado por el Consejo Municipal pasará a sanción del alcalde del municipio de Arauca. Sí, ya esperamos que en los próximos días el alcalde municipal sanción el proyecto de acuerdo, entonces ya se empiece a adecuar y a utilizar el reglamento por parte de quienes hoy trabajan en la plaza de mercado Cristo Rey y se empieza a trabajar la forma de cómo se reactiva la plaza de mercado del barrio Unión. Con esta reglamentación se iniciará una organización de estas plazas de mercado debido a que anteriormente existían era pactos internos y nada más. Sí, actualmente como una reglamentación existen pactos internos, pero que usted cree que en términos legales eso no tiene ninguna incidencia. Entonces aquellas personas que por más de tres meses no paguen su arriendo, pues tendrán que entregar al local comercial porque tampoco podemos tener un bien a pérdida en el municipio, porque eso generaría un gasto y un deprimiento al patrimonio público. Necesitamos que la gente gane, pero que toda la ciudadanía también se favorezca de aquellos bienes públicos que tenemos para el uso de toda la comunidad del municipio capital. Luego de que sea sancionado este acuerdo por el alcalde del municipio de Arauca, iniciará a regir en la capital araucana.